Es otra de tus cosechas, padre tu ya estás cansado Orgulloso campesino, desde niño trabajando Los años no van de embalde, veo que te estás acabando Aún recuerdo que de chico, tu me hablabas de mi abuelo El oficio campesino, te enseño a labrar el suelo Tú le seguiste el ejemplo, y orgulloso estoy por eso No me avergüenzo mi amigo, ser hijo de un campesino Labrar la tierra es mi oficio, y este será mi destino Y le doy gracias a Dios, porque aún sigues conmigo Y también para la familia Fuentes, en especial para Lorenzo Hoy no más El Emperador Hoy los tiempos han cambiado, el maíz no vale nada El gobierno abandonó, lo que en un tiempo cuidaba El campo está en el olvido, y tú sigues en la raya Mis hermanos ya emigraron, ya abandonaron las tierras En el norte se quedaron, de seguro no regresan Pero yo aquí estoy contigo, te ayudaré mientras pueda No me avergüenzo mi amigo, ser hijo de un campesino Labrar la tierra es mi oficio, y este será mi destino Y le doy gracias a Dios, porque aún sigues conmigo No me avergüenzo mi amigo, ser hijo de un campesino El fidelity se delighted, al finalte va a haber materiais Y no me avergüenzo mi ministro